Él es un ex subsecretario de rehabilitación social, para quien vamos a topar este tema que de forma transversal Radio La Calle quiere siempre topar, porque muchas veces, y es verdad, atendemos únicamente a las coyunturas, el número de fallecidos, las situaciones, y es un cambio que tenemos que dar, entender que la situación no ha sido enfrentada y el problema sigue ahí latente. Cristófer, usted plantea en sus redes sociales la posibilidad de que lo civil, más que lo militar, tenga la posibilidad de encontrar una solución a este tema. Aclárenos ese concepto, porque ahorita estamos viendo un tema de bandas, un tema de narco, que no sé si desde únicamente el ejercicio de lo civil, que yo también lo reafirmo y lo apoyo, sea posible de enfrentar. Bienvenido al Noticiero de la Ventana. Buenos días, estimado Juan Carlos, qué gusto saludarle y muchas gracias por la invitación. Mire, Juan Carlos, en efecto, yo hice un pronunciamiento a través de redes sociales, insinuando de alguna forma en que creo que hay que mirar un poco la experiencia para entender el problema y sobre todo la magnitud de este respecto de la crisis carcelaria sin precedentes por la que atraviesa el Estado ecuatoriano. Y yo digo esto, ¿por qué? Porque desde el año 2018, cuando de alguna forma se decidió policializar por completo las prisiones, los resultados no han sido los más favorables, no han sido los que realmente esperábamos. De manera que seguir manteniendo esa visión absolutamente securitista, pensar que las cárceles son bodegas humanas y que tenemos que aglutinar a personas con vigilancia periférica e interna de la Policía Nacional, no es una de las alternativas para solucionar el problema. Lejos de solucionar el problema, tener a miembros de la Policía Nacional cerca de estructuras criminales que ya conocemos, operan desde el interior de las cárceles, de alguna manera muy extraña, pero de alguna manera facilita el tema de tráfico de armas. Estas organizaciones criminales se arman precisamente reclutando a miembros de la Policía Nacional, a miembros de las Fuerzas Armadas. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Tenemos policías presos, tenemos militares presos, precisamente intentando abastecer de armas, de objetos prohibidos a este tipo de estructuras criminales que operan hoy por hoy fundamentalmente desde adentro de las prisiones. Entonces, ahí tienen su sede de operaciones. Entonces, yo creo que mirando la experiencia del 2018 en adelante y mirando la experiencia del 2018 atrás, hay un solo factor que es decisivo. El sistema de rehabilitación social está policializado desde el 2018 en adelante y hacia atrás no estaba policializado. Es un sistema absolutamente civil manejado por gente que no tiene ningún tipo de afinidad con agencias de seguridad del Estado. Y claro, eso de alguna manera hace que nosotros podamos concluir que las bandas criminales de hoy en día se sienten de alguna forma mucho más abastecidas, mucho más consolidadas cuando existe presencia policial en las cárceles. Fíjese usted que puede parecer una contradicción, pero esa es la realidad. Desde que tenemos policía en la cárcel han sucedido las peores masacres y ni más ni menos que con armas de fuego, incluso en algunos casos de largo alcance. Entonces, no vamos a pensar que esas armas de fuego ingresaron en las partes íntimas de una mujer o mucho menos. Eso tiene que entrar a granel y entra además por los filtros de seguridad que, dicho sea de paso, son controlados por la Policía Nacional en este momento. Pero Christopher, decir que esto no pasaría o pasaría menos, más bien sería la idea, ¿no es cierto? Si lo civil estaría a cargo de esto, es una idea que ahorita tú puedes trabajarla en el tiempo y compararla y decir, mira, aquí está la razón, aquí está la lógica. Sin embargo, ahorita también es una expresión como demasiado fuerte de asimilar. O sea, nuestra propia policía contribuye a la situación de violencia y a la situación de tráfico de armas y otras cosas al interior de las cárceles. Es una expresión difícil de asimilar, pero quizás por eso muy cierta. Bueno, puede ser difícil el discurso, puede ser impopular y todo lo que quieran. Yo no soy candidato a ninguna dignidad y no soy político menos, así que yo tengo que decir las cosas como son. A las cosas las tengo que llamar por su nombre. Yo no puedo ser hipócrita e incluso generar un comentario que va en contra de lo que los expertos que están trabajando en el sistema carcelero en este momento han llegado a concluir. Fíjense ustedes que la propia Comisión de Pacificación ha advertido al Presidente de la República que de alguna forma existen miembros de las fuerzas policiales, de las agencias de seguridad como la Policía Nacional, que estarían protegiendo o que estarían tutelando a grandes líderes de estructuras delictivas. Entonces, yo creo que si el Presidente de la República tiene una lectura, tiene un informe de su propia Comisión Pacificadora que sugiere que uno de los problemas está en que la Policía Nacional está tutelando al crimen organizado dentro o fuera de las cárceles, yo creo que hay que hacer un proceso cuando menos de diagnóstico y de autodecuración en las agencias de seguridad. No se olviden que la experiencia, igualmente en el mismo sentido que en la comparación anterior, dicta que estas empresas criminales ya de gran envergadura precisamente tienen dentro de sus prioridades captar a las agencias de seguridad para hacerse de información privilegiada, para hacerse de armamento, para hacerse de estos aliados institucionales estratégicos y poder llevar adelante las operaciones delictivas de gran envergadura, como por ejemplo el tráfico de drogas a gran escala. Usted no vaya a pensar, Juan Carlos, que la droga sale del país en toneladas sin la quicencia de algunos ciudadanos, funcionarios públicos e infiltrados que permiten precisamente que se vulneren todo tipo de seguridad en el país. Entonces esto es un secreto a voces, el problema es que nadie lo dice y el problema más grave es que el gobierno como tal no observa este tipo de mensajes, este tipo de recomendaciones para tomar una decisión frente a este mal y de una vez por todas atacar el problema de fondo. Estamos siendo duro con los débiles y débiles con los duros y penosamente eso no ayuda en materia de seguridad pública, de seguridad interna del Estado y tampoco en política de rehabilitación social. Christopher, ¿el modelo Bukele puede ser aplicable en Ecuador? A ver, yo digo que no necesariamente, no se puede, no sería lógico, no resulta lógico enfrentar la violencia con más violencia cuando esta violencia se entiende que está controlada por la imposición de la pena, porque el modelo Bukele es dirigido de alguna forma a quienes están privados de la libertad al interior de las prisiones, ¿no? Las medidas que toma Bukele serían directamente enfocadas a quienes están adentro de las prisiones, a los pandilleros que están adentro, dejándolos sin comida o restringiendo mucho más el tiempo de sus visitas, el tiempo de patio y todo lo demás. Yo digo que no es una medida, sobre todo, acorde con la política normativa del Estado ecuatoriano, porque fíjese usted, Juan Carlos, que en el Estado ecuatoriano nosotros creemos en la posibilidad de rehabilitar al ciudadano que sufre la pena, ciudadano infractor. Consecuentemente, desde el punto de vista, por lo menos normativo, eso no sería posible, porque los centros carcelarios, en nuestra realidad, están pensados y están diseñados para rehabilitar. Luego, no existe rehabilitación social por ausencia de política pública, ¿no? A ver, yo quiero dejar muy en claro este tema. Yo he trabajado en cárceles por años y yo creo que sí es posible rehabilitar a personas. Yo creo que hay grupos de personas que incluso de propia mano están interesadas en rehabilitarse, que quieren, de alguna forma, tomar una oportunidad para ver un cambio en sus vidas, en las vidas de sus familiares, que son de gran motivación, evidentemente, para el recluso, y que obviamente tienen ese interés de alguna forma, de cambiar su realidad, ¿no? Y salir de las cárceles, quizá como entes positivos y quizá mejor todavía como entes productivos de esa sociedad. Pero el problema pasa porque desde el año 2016 ya no tenemos una política pública de rehabilitación social, sino que la hemos cambiado por esta política a la que yo le llamo una política absolutamente securitista. De ahí en adelante, les tomamos a los infractores, les metemos en estas bodegas humanas, les aglutinamos ahí y les dejamos abandonados a su suerte. Entonces, si el sistema está concebido para otra cosa, el Estado es un Estado fallido, porque el Estado no construye política pública que evidentemente satisfaga los fines de las instituciones del Estado. No se olvide que uno de los fines de la institución del sistema de rehabilitación social es precisamente rehabilitar y luego de rehabilitar, reinsertar a la sociedad, a la persona que evidentemente sufre el proceso de rehabilitación social. Pero eso hoy por hoy no se cumple porque no hay una política, y lejos de que los políticos construyan política pública aplicable a través de las instituciones, más bien existe juego cruzado entre el Ejecutivo, entre la Asamblea, y eso es lo que no permite articular un camino claro, no nos permite tener un norte para saber hacia dónde tenemos que caminar. Yo siempre digo, las autoridades, por lo menos de gran envergadura, muchos de ellos, no todos, siempre hay excepciones, están más preocupados en ocultar hoy por hoy sus crímenes, sus delitos, que en generar y fomentar política pública para satisfacer las necesidades del Estado. Cristóbal, usted que ha trabajado de cerca con las personas privadas de libertad, ayer se mandó una estadística que más bien era como una verificación de la preeminencia de impactos o de traumas infantiles en una cantidad importantísima de personas privadas de libertad, y que se daba a entender que ese también era como muy probablemente el origen de algunas patologías conductuales. ¿Usted que ha estado ahí, es importante esa preeminencia, una importante cantidad tienen arrastran estos problemas de traumas infantiles? Mire, yo creo que todo pasa por ahí, yo creo que todo se forja de alguna manera en la infancia. Nosotros conocemos que más o menos hasta los siete años el individuo forma como tal su personalidad, y claro, si hay un niño que a los tres o cuatro años está de alguna forma observando violencia, viviendo en un círculo de violencia, de alguna manera más adelante va normalizando ese tipo de comportamientos. No nos olvidemos además que no solo es un tema de qué es lo que sucede cuando se forma la personalidad del menor, sino además cómo el Estado acompaña a ese tipo de personas que de alguna manera son víctimas de las carencias que propicia el propio Estado. Juan Carlos, los principales males que tenemos en el Estado ecuatoriano son dos. El tema de la inequidad económica que existe, hay una brecha tremenda entre quienes tienen o lo tienen todo y entre quienes no tienen absolutamente nada. Y precisamente son esos que no tienen absolutamente nada los que de alguna forma, e incluso ya valiéndose de la violencia o de la fuerza, quieren tener algo en su vida. Y esas son las personas que van a parar más adelante en la cárcel cometiendo delitos patrimoniales, es decir, quieren tener algo en su patrimonio y para tenerlo se ven en la necesidad imperativa, sin que aquello sea justificativo, de robar, de hurtar, de estafar, de abusar de la confianza de otras personas y más. Entonces yo creo que este es un tema holístico, ¿no? Hay que tratarlo de forma integral. Y yo digo que el Estado les condena por partida doble a estas personas que pertenecen a sectores marginales. Vaya usted a Bastión Popular, vaya a la Isla Chinitaria y vea cómo esa gente vive. Esa gente no tiene ni siquiera acceso a servicios básicos. De alguna forma el Estado ha condenado a estas personas en un primer momento a que vivan en condiciones absolutamente deplorables, inmisericordes. Y claro, luego cuando estas personas, de alguna manera, creciendo en esas junglas de cemento, se ven abarcadas por conductas delictivas y más, el Estado los vuelve a condenar ahora sí con la imposición de una pena. Entonces, en resumen, ¿qué está condenando el Estado? El Estado por un lado está condenando la pobreza y por otro lado está condenando el microtráfico. Si usted revise estadísticamente hablando, la población carcelaria que existe al interior de las prisiones, el 40% de la población carcelaria, es decir, más o menos 16.500 presos, hoy en día están sentenciados o están procesados por delitos que tienen que ver con temas patrimoniales, con temas económicos y más o menos del 30% está vinculado con temas de microtráfico de droga. Consecuentemente, son los dos grandes males que de la mano de la pobreza, de la miseria humana y de la ausencia del Estado fallido que yo denuncio, evidentemente lo que está generándose es una proliferación de esta problemática que el Estado no atiende de manera razonable. ¿Cómo el gobierno debería promover la contratación de personas rehabilitadas luego desde un proceso de delincuencia, de haber sido privadas de su libertad, de haber sido rehabilitadas y que luego buscan insertarse en el mercado laboral? Porque creo que los casos son contados. Debe ser muy difícil luego de haber pasado una temporada en prisión y encontrar un trabajo. Si uno que no ha estado ahí es tan difícil, imagínense para el resto de personas, para las personas que se han pasado por una circunstancia de estas. ¿Qué conoce usted? Totalmente. Mire, hace algún tiempo conversábamos con un profesor, con un gran académico que fue hace poco juez de la Corte Constitucional del Ecuador, el profesor Ramiro Ávila Santa María. Y con el profesor Ramiro Ávila se reflexionaba sobre un tema. Se preguntaba él si la sociedad está apta para recibir a las personas que entre comillas vienen rehabilitadas de un centro de privación de libertad. Y la respuesta era no, precisamente por lo que usted acaba de señalar. Cuando una persona ingresa, pongamos un ejemplo para hacerlo más didáctico, una persona ingresa post-traficar 10 gramos de marihuana, ingresa a la cárcel. Esa persona se entiende que tenía un contacto, tenía un mercado, tenía un círculo de personas que le proveían de estas sustancias para evidentemente ganarse la vida o para satisfacer su consumo. Esto en definitiva le llevó a la cárcel. En la cárcel esta persona, por más que se rehabilite, por más que se desintoxique de su proceso de adicción y que recupera la libertad luego de un año, de dos años, de tres años, sale con un estigma todavía más poderoso que con el que entró, ¿no? Entró siendo un simple delincuente, ahora sale con el estigma de haber sido un delincuente y además de tener antecedentes penales. Consecuentemente, esta persona no puede reincorporarse a la sociedad por más que quiera, porque los estigmas de la sociedad y los patrones de la sociedad hacen que, por ejemplo, en la empresa privada, lo primero que le exigen a usted para darle trabajo, por lo menos en la gran mayoría de empresas, es el récord policial. Usted tiene o no tiene antecedentes penales. Si tiene antecedentes penales, entonces lo miro como un bicho raro y luego le excluyo de esa oferta laboral de trabajo. Y pasa en todos los ámbitos. Consecuentemente, lo que usted dice es una idea absolutamente cierta. El Estado debería garantizar condiciones y políticas públicas y también en el ámbito privado a efectos de que las personas que salgan, las personas que se han rehabilitado, las personas que adentro desarrollaron algún arte, algún oficio o quizás algunas terminaron alguna carrera, alguna profesión, se graduaron y más, tengan esa posibilidad cierta de reincorporarse a la sociedad a través de los estamentos institucionales, a través de la empresa privada, a través del sector público y más, a efectos de que obviamente esa persona que viene se entiende de un proceso rehabilitador pueda contribuir de alguna manera para el desarrollo propio y para el desarrollo social a través del desarrollo propio. Pero esto no sucede. Entonces yo digo, a ver, las cárceles no rehabilitan, pero aunque rehabilitaran las sociedades tremendamente mezquinas y las improntas sociales, no permiten mirar al rehabilitado como una persona en igualdad de condiciones, porque le ponemos el estigma. Somos una sociedad tremendamente prejuiciosa. De manera que eso hay que cambiarlo a través de políticas institucionales, a través de políticas públicas que lo que generen es equidad, igualdad de oportunidades, posibilidad de contratación con personas privadas de la libertad y más. Pero fíjese, Juan Carlos, que esto ya se hizo por allá por el año 2014. Si usted observa gran parte de la señalética en la vialidad de la provincia del Guayas, eso fue construido por privados de la libertad de la cárcel regional 8 de Guayaquil, porque se fomentaba el trabajo, se fomentaba el empleo, y claro, se les daba la posibilidad de trabajar, de aprender un arte, un oficio, además se generaba condiciones económicas para su propia manutención y quizás para la manutención de sus familiares de terceros, y además se estaba de alguna forma beneficiando al Estado, porque los costos de la señalética fabricada en la cárcel zonal 8 eran mucho más económicos que los que ofreció una empresa cualquiera de fabricación de señalética. Entonces fíjese que cumplíamos con un doble propósito. Esto es una cuestión ya de visión, es una cuestión de entendimiento, pero penosamente quienes están en este momento en el poder, insisto, están más preocupados en ocultar y en enterrar sus propios delitos y los vestigios de aquellos que evidentemente sofocar las necesidades de la sociedad actual. Gracias a Christopher Gallegos, de alguna forma yo pienso que quienes estamos privando de libertad, estamos privando de libertad al futuro, porque la cárcel está llena de jovencitos, y ahora con esta situación de las bandas y demás, yo creo que incluso en términos etarios debe haber bajado la edad promedio, pero quienes estamos ahorita, los presos somos nosotros, porque aquí a futuro nosotros hemos puesto ya otra condena, ¿no? O sea, estos chicos definitivamente representaban nuestro futuro y lo hemos arruinado, nosotros lo hemos arruinado. Así que, bueno, gracias por el diálogo, por el análisis a Christopher Gallegos, creo que sí hemos llegado un poquito más allá de lo noticioso, a construir un sentido sobre todo de conocimiento, espero, y de empatía sobre todo, eso sí, lo espero, con lo que está pasando con el país. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos.